Escúchame, ¿qué opinás de los discursos de hoy? Lo vi, vi todo, vi el de Kicillof, el de Massa, el de Cristina, el de la presidenta, el del delegado presidencial, vi todo, vi todo. Tremendo, momento top del acto, el reto de Cristina Alberto. A mí, la verdad que como publicidad me dieron ganas de comer el choque de galletitas y chocolate. La de galletitas, sí, sí. Me fui a comprar una cosa, vos sabés qué, es tan berreta. No, porque más lento lo contaba, no llegaba nunca al clímax. Es el cuento para que se duerma tu hijo. Pero, viste que además, vos sacás conclusiones, ¿no? Sí. Es como que yo te diga, mirá, me fui a pescar a la costanera porque vos venías con tu mujer a comer a casa y traje estas truchas. Entonces en un momento decís, pero no hay truchas en la costanera. O sea, un presidente está en una suite, en la suite hay frigobar. Sí. Pero además no te cobran la galletita de chocolate porque eres el presidente y además paga el protocolo, no vos. No, conté una historia rarísima, todo para llegar a la ley de envasado, etiquetado. Yo para pegar la Macri. Claro, nada más, nada más. Una vuelta pegó. Y a mí una cosa amarilla. Ah. Era todo, él se cree que es el rey del metamensaje. Ahora, en un momento, Cristina le dice, no tomes de ahí, no tomes de ahí. Me la trajeron recién, la abrí yo, la botellita. No tomes la botella, le dice Cristina. Me reta, me reta, dice Alberto. Queda horrible, le dice Cristina. Y Máximo, ¿no lo ves a Máximo? Los dos hijos. Le dice Alberto, ya se lo dije. No, es espectacular. Son los dos hijos. Claro. Los dos hijos de Cristina. Pero recién con Lucas estábamos charlando fuera del aire. La cantidad de retos que se comió Alberto en los últimos tiempos de todo el mundo. Cristina ayer le dijo, poné orden. Lacan por el otro día retó al PJ y dijo, che, se olvidaron de poner a Cristina en la foto. Cristina lo retó en aquella sesión, ¿te acordás de la apertura de sesiones legislativas? Que le gritaba y le gritaba, nunca se supo qué le dijo. Hoy Cristina le dijo, no tomes de ahí. Bernie le dijo, si entregamos a nuestra compañera es difícil que nos crean. Bonafini le dijo, el presidente no puede cometer errores tan gruesos. Recién hay un novio que me mandó Lucas de Verbisky, que lo retaba Alberto, le dijo, sos demasiado importante para descuidarte así y además das un mal ejemplo. En la cara. Todo el mundo retando al presidente. Bueno, Verbisky con haberse vacunado y haberlo... Lo que te quiero marcar es que el presidente perdió la autoridad. Yo no te involucro, lo digo yo, son una porquería. Y de una porquería no podés esperar filosofía. Hoy escuché los discursos, realmente me dan... Yo tenía que hablar encima de la bronca. Le iba refutando... Pero en verdad, es mentira. No, claro. Diga la verdad. Todo lo que él decía, yo se lo iba a refutando, la verdad, con hechos. Con historias. Pero, ¿sabías lo de que le voltearon la causa de los cuadernos? Bueno, la señora estaba preocupada hoy. Pero vos la viste a una Cristina balbuceante, sin coordinación. ¿No? ¿La viste igual que siempre? A Alberto lo vi así. No, a Cristina. ¿Ayer decís vos u hoy? Hoy. Sí, hoy la vi apagada, Cristina. Hoy está apagada. Porque se gastó toda la pólvora ayer. Y además creo que no pueden explicar nada. O sea, es que no tienen nada para vender. Yo los noto nerviosos de lo de la foto. Yo creo que la foto y las cosas que van a venir, y las cosas que van a venir, los tienen muy preocupados. Hay dos videos también que no son de esa noche. Hay uno de los que salió publicado hoy. Sí. La fiesta de Fintan que lo digo. Eso es lo de los diputados. Es lo de los diputados. Hay algunos videos que no sé si es verdad. Me dijeron hoy de índole privado. Que tampoco son para gente del gobierno. Desconozco. De este gobierno son. Entonces, no, no. De un funcionario de este gobierno, ¿no? Sí. Pero... Desconozco. Igualmente... Pero sé que están preocupados. Están preocupados. Pero además, más allá de los videos, que no hay que... Si es un buen presidente, adelante con los faroles. Pero hoy realmente lo veo... Veo desquiciada esa... Viese tan solitario, tan carente de mística. Hoy eran los tres chiflados. O los cinco chiflados. O los veinte chiflados. No, no, no coincidía. Piensen que en general una campaña, sobre todo la última parte de la campaña, está pensada para cristalizar los votos que vos no tenés. Claro. O para convencer al tipo que se ha repitido. Están convenciendo a los que tienen. Claro, ahora es una campaña desesperada para no perder más votos. Para que el drenaje no sea más profundo. Están tapando la fuga. Claro. En un país durante veinte años, no sé la cantidad de muertos que tenemos por la inseguridad, pero deben ser tantos como los del COVID. Cantidad de muertos. O más. O más. ¿Eh? Una guerra cruel de los chorros contra la gente. Empezó Kicillof hablando de los chorros y lo mal que vivían en la cárcel. Cuando ellos tuvieron un batallón militante que abrió la puerta y dejó salir 60 delincuentes antes de irse en el gobierno de Cristina. Y ahora 5.000, 6.000, salen como un drenaje. Entonces realmente cuando vos sos honesto, yo no lo soy. Cuando sos decente, yo no lo soy. Cuando sos contribuyente, yo no lo soy. Ves manos, ven. No, porque si no pareciera que vos decís, nosotros no somos honestos. No, la verdad que nadie me haga bendita. Pero el discurso que te arranca el gobernador es decirte, lo mal que están los chorros. En cambio de pensar lo mal que están los ciudadanos, los jovenados. Están más preocupados por los que están adentro que por los que están. Ya decís, bueno, pibe, te hago la cruz y vos no subís más. Porque sinceramente habla de un gobierno de delincuentes. Pero piensa en la vida al revés. Hoy lo escuchaba Alberto decir, con Guado nos llegó una estadística que hablaba de 250.000 muertos en la pandemia. O sea, menos mal que la estadística falló o nosotros nos movimos bien. Presidente, 109.400 muertos. No, y lo aplaudieron. Lo aplaudieron. Lo aplaudieron. Increíble, esa frase pasó del arco. No, no, yo la dije. Menos mal. Le aplaudieron el gol en contra. Tremendo. Si hubiese estado Macri, había 10.000 muertos, dijo. Si tengo 40.000 no duermo. 10 millones de vacunas en enero y 6 millones en febrero. Y hoy, mirá la porquería mente que tiene estos pibes, que dijo, ¿cuántos muertos? Hay 110.000. El doble, calculo, 250.000. Alguien me dijo, ¿quién es alguien? Dame nombre. Así le meto un culo. No, ¿sabés de qué están hablando? Me imagino. A principio de la pandemia circularon unas proyecciones hechas por Sarlanga, claro, que hablaban de un escenario pesimista, bueno, y en ese escenario había 250.000 muertos. No, claramente que no. Pero además no pasó en ningún lugar. Gracias a Dios que hubo 109.000 muertos. Pero vos, 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 vos. Pará, que están muriendo 300 personas por día. No, claro, claro. Y no hay vacuna. Entonces, realmente, yo creo que hablar de que tuve nada más que 110.000 muertos, mis hijos dejaron de comer nada más que dos años. A mí es tremenda la frase. Tremenda, tremenda. Bueno, es de un nivel de hipocresía todo lo de hoy. Sí, y después otra hipocresía más. En un momento estaban con que cambiemos, cambia mucho el nombre. Dijo, creo que dijo Alberto, bueno, porque ahora no sé cómo se llaman, juntos, juntos por el cambio, cambiemos, van cambiando. Este frente, como se llame ahora, frente de todos, ¿cuántas veces cambiaron el nombre? No, yo te puedo... Bueno, PJ, Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Frente de Todos. Cristianismo, Kirchnerismo. No, pero digo, con sellos electorales, ellos cambiaron cuatro veces. No, pero después cuando se mandan los delitos, son... No, eso es el isabelismo, eso es el loperreguismo, eso es el kirchnerismo, pero de Néstor... Claro, no se encarga del perón. Exacto. Claro. Ese es el Cristianismo, eso no, pero es el perón el primer perón, no el segundo perón. Era otro perón. Sí, es como cuando te viene el rating, te viene como el culo y decís, no, pero ese no era el babi babi. Es que me habían dejado de la tanda, recién había venido de la tanda. Ese no era el babi babi, el babi babi viene ahora si me renovás contrato. Es muy guay. Es así. El verdadero babi viene ahora. El verdadero babi viene. Este dijo lo mismo, la verdadera vida que queremos vivir, dijo, empieza ahora, y después dijo, y pasarán varios gobiernos hasta que tengamos la vida que queremos vivir. Pero perdón, hablaba del gobierno, no de la gente. No, es que los únicos que solucionan su vida, con el kirchnerismo son ellos. Mientras tanto te quiero contar que Estados Unidos va por la tercera dosis, e Israel va por la tercera dosis. Y son países de mierda. Son países mal, mal manejados, imperialistas, a ver hasta dónde llegan con eso. Israel, un millón de personas vacunadas con tres dosis. Con tres dosis. Y Uruguay empieza también con una tercera dosis. También, también. Uruguay estuvo un poco angustiante eso porque... Y te da un poquito por las preguntas. Y porque significa entonces que no salimos más. Argentina, 22,8% con ambas dosis. ¿Pfizer le pidió el puro de los lamentos a Israel? No, que tengo entendido. ¿A Estados Unidos le pidió la estatua de libertad? El santo sudario se quedó. No, la verdad, ahí está. Nadie lo sabe. ¿Se quedó con el santo sudario? Claro. Pero mandó la vacuna. ¿Eh? Pero mandó la vacuna, claro. Pero la mandó en tiempo y forma. Y acá te digo... Menos mal que fueron 110 mil hogares. Nada más. Agradezcamos, agradezcamos. Yo estoy feliz. Gracias, Alberto. Gracias. Estoy feliz. Vos pensás que en tu familia podían haber sido todo y fue tu papá. La verdad, muchas gracias. Un tipazo. Estamos muy agradecidos. Y mirá, te voy a decir una cosa. Y es una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Perdóneme, eh. Pero en todo caso, si nos pedían los hielos continentales, hubieran hecho una consulta popular. A ver si la gente a lo mejor quería salvar a un familiar con tal de que hubiera pagado los hielos. Para mí vale más mi papá y mi mamá que... Está bien, pero no, no... Igual no pasó con la comparación. Es un sofismo, eso. Claro, es decir... No había hielo de nada, ¿no? Si me traes la luna, nos casamos. Sí, claro. Dice que en la primera fila, hoy, había un señor mayor que fue diputado con un bastón golpeando el piso permanentemente. Entonces, en un momento Alberto le dijo, abuelo, ¿por qué no le ponen una gomita? Dice, tú viejo se tendría que haber puesto la gomita. Chao, chao.